Y una de las decisiones que se han tomado en torno a la economía tiene que ver con la quita de subsidios para diferentes aspectos de la economía, que generó también muchas dudas y muchas inquietudes. Mucha confusión, bueno, no queda demasiado claro cómo se va a terminar aplicando esta segmentación y veníamos dando cuenta de la situación en particular de los comerciantes, de los bares y restaurantes. Para el caso específico de Córdoba están advirtiendo que si las subas se dan de manera importante y si se quitan los subsidios, muchos locales van a tener que cerrar sus puertas por el impacto económico que esto puede significar. Además, la cuestión de arrastre que ya venían teniendo de pandemia también influye. Guillermo Natalis, el presidente de la Cámara de Bares y Restaurantes. Hola Guillermo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarlo. Antes que nada, ¿tienen claridad, tienen certezas o hay más dudas que otra cosa en los anuncios todavía? No, todavía estamos creo que como todo el mundo con muchas dudas y con expectativas de que esto no repercuta en nuestras arcas, digamos, en nuestros negocios que ya veníamos bastante, bueno, después de la pandemia nos ha costado bastante, muchos negocios cerraron, ahora venimos con una pequeña reactivación y si esto empezamos de nuevo con estos quites de subsidios o querer tratar de poner los valores que dicen que son normales en la parte de electricidad, creo que se va a empezar a repercutir de nuevo y va a afectar al nivel de trabajo, ¿no? ¿Se están registrando ya, Guillermo, subas en las facturas de la tarifa eléctrica? Ha habido pequeñas modificaciones, lo cual Córdoba creo que tiene una de las tarifas más altas en la electricidad, lo podemos comparar. Entonces cuando uno escucha esto de que se van a actualizar tarifas o se van a sacar subsidios, siempre por ahí uno cree que es para Buenos Aires, que en realidad pagan muchísimo, pero muchísimo menos que nosotros, pero siempre nos terminan actualizando a nosotros y a nosotros, como en el caso anterior de unos años atrás, pagamos más de luz que de alquileres y los alquileres están bastante altos también, ¿no? Bueno, usted me corrige si alguna de las conjeturas que realizo no es cabal, pero ustedes estarían por fuera de los sectores que reciben subsidios, con lo cual el aumento de energía de EPEC tendría que ser el doble, el 100% aumentaría. Y eso teóricamente tendría que ser así, pero si es así realmente no se van a poder pagar las facturas. Imaginate que hay colegas o gente del sector que todavía está pagando cuotas de la pandemia de EPEC y ahora si vienen, que por ahí cuando vienen estos aumentos dicen no, le damos facilidades, pero después la rueda, después se paga factura plena, así que no... Acá lo que tienen que hacer es continuar con este tipo de facturación que no es bajo para un comercio realmente, en este momento, por lo menos lo que es Córdoba, la provincia de Córdoba, no es para nada baja la tarifa de eléctrica, ¿no? Y lo podemos ver nosotros hasta inclusive en nuestras casas, ¿no? Comparado con Buenos Aires o el resto del país. ¿De cuánto es una factura promedio? Eso dependerá por supuesto del local, pero si tuviésemos que establecer justamente un promedio, ¿cuánto están pagando los bares y restaurantes en Córdoba? Y arriba de 160, 170 mil pesos hasta 250. Imaginate si nos aumentan el doble, algunos locales irán a más de 500 mil pesos que realmente no se pueden pagar, ¿no? ¿Y tienen previsto, Guillermo, presentar algún recurso, de alguna manera formalizar esta inquietud y esta preocupación que tienen por un aumento fuerte en el servicio? Todavía no hemos tenido ningún tipo de comunicación ni ningún tipo de acercamiento, porque recién estamos viendo, como dijimos al principio, no está nada claro, no sabemos cómo va a ser y no podemos empezar a discutir algo que todavía no sabemos ni cómo se va a implementar ni qué va a ser de esto, ¿no? Así que apenas sepamos algo, por supuesto, si nos llega a afectar el sector, nosotros vamos a ir con diálogo, como siempre, ¿no? Y espero que nos entiendan y yo creo que todo el mundo está en este momento tratando de salvar las fuentes laborales, que la gastronomía, la hotelería y todo lo que va con el turismo está siendo bastante importante, ¿no? El sector está tomando gente, creo que se está reactivando, lo podemos ver, por supuesto no, a todos, como a todo el mundo, le está afectando esta inflación, entonces, sea todo lo que es rentabilidad, la verdad que está bastante baja, pero bueno, uno como comerciante le gusta ver sus negocios que trabajen y pasar este momento para que yo creo que tienen que venir los buenos momentos para una recuperación plena. Ojalá. Guillermo, gracias por su tiempo, buenas noches. No, a ustedes, buenas noches. Adiós. Gracias a ustedes. Muy amable. Adiós. Adiós.